Ayer pensé en decir adiós Y me faltó amor Y es que había en tus ojos tanto amor Qué fácil es decir adiós Qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te encantará? Con esa guitarra ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? Con esa guitarra ¿Quién te hará el sol? ¿Quién te hará el señor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? He pasado la vida como un náufrago He quemado kilómetros de amor Ahora sí que a tu lado todo es mágico El año en la mañana un color Pasarán, las noches ya me alcanzarán Pasarán, por tu ventana pasarán Pasarán, las noches ya me alcanzarán Me siento segura La, 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 la La, 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 la La, 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 la Sin viviente ni solución Yo que fui tu oportunidad No quisiste quererme bien Y ahora dime adiós Has perdido tu fe ¿Quién te ha dicho que Dios? Voy a volar detrás de tus lágrimas ¿Quién te ha dicho que un día? Voy a volver ¿Quién te ha dicho que Dios? No sé cerrar nuestra última máquina Me has dejado escapar Has perdido tu fe Un invierno más ¿Quién te ha dicho que Dios? No sé cerrar nuestra máquina ¿Quién te ha dicho que Dios? No sé cerrar nuestra máquina ¿Quién te ha dicho que Dios? En mi caminar Un temprano descubrí Aproveché que estaba allí El corazón sabe que al final A mí me quedaré Soñé por mi historia En el pequeño chiquito Darte de asfalto y acera ¿Qué cuento puedo contarte? ¿Dónde lo que te va a llevar? ¿Qué gana puedo cantarte? ¿Dónde te mi niña y sueña? ¿Dónde te mi niña y sueña? Duerme y te mires y no duermes Viene el progreso y te lleva El Señor del coche, el árbol, la salvadora y la reina. El Señor del coche, el árbol, la salvadora y la reina. El Señor del coche, el árbol, la salvadora y la reina. La salvadora y la reina. El Señor del coche, el árbol, la salvadora y la reina. El Señor del coche, el árbol, la salvadora y la reina. El Señor del coche, el árbol, la salvadora y la reina. El Señor del coche, el árbol, la salvadora y la reina. El Señor del coche, el árbol, la salvadora y la reina. El Señor del coche, el árbol, la salvadora y la reina. El Señor del coche, el árbol, la salvadora y la reina. El Señor del coche, el árbol, la salvadora y la reina. 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 Gracias.